Música Roberto Pinilla, el hombre de los huevos, manda huevos Saludos a sus hermanitos, arantíos Música Nuestra vida es un camino en el pan, nos encontramos viajando Siempre, siempre meditando, para donde es que se va De donde se viene, para donde se va, ese es lo que tiene uno que pensar Quizá no vale la pena sufrir amarguras y tormentos Tantos acontecimientos para tener que morir De donde se viene, para donde se va, ese es lo que tiene uno que pensar Yo por eso, ahora que nacame, Sililiana Junior, se la debo a los abuelos y me voy pa' Hawái A vivir, bebé los torneros Música A poner unas tacas Música Música Y mi comando y mis leyes, y la trampa de los confrontadores Música Música Ya no sé si sea el destino señores, que manden nuestras vidas, o tal vez será mentira, para llenarnos de temor De donde se viene, para donde se va, ese es lo que tiene uno que pensar Y me vivo preguntando si son importantes los placeres, el oficio que uno tiene, y no encuentro la razón De donde se viene, para donde se va, ese es lo que tiene uno que pensar Música Oye, Dani, dale por allá Música 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 Música